Bueno, pues, hábleme de usted. Pues... Es un pibe sencillo, tranquilote, del barrio de la vida. Yo no... Lo que pasa es que yo soy así, me veo nervioso. Pero desde pequeño sí, pero tengo... Tengo un t-d-h y allí de medir... ¡Dámela! Imagínese que esta uva es un corazón sano. Pues el suyo, debido a su estilo de vida actual, estaría más o menos... así. ¿Pues sabes lo que tienes que hacer para cambiar de vida, pisa? Irte de la mierda de barrio en el que estamos, un parque que no vale para nada. El barrio es infarto, hermano. Estoy en un mundo todo nuevo para mí y me siento un gilipollas. No tengo dónde ir. No tengo casa. Estoy durmiendo en el sofá de una tía que conocí ayer y de un tío desnudo. Estoy todo el día que me ha dado un infarto. Mi vida sí es una puta mierda. Y aún así, estoy haciendo todo lo posible para no morir. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Adiós. Adiós. Obesidad, cardiopatías varias, triglicéridos, colesterol. No es deceso. Podrías morir. Pedro. ¿Te gustan las vaginas? ¿Qué? Yo me masturbo mucho Muchísimo Una barbaridad Vale, vale Te presento El NoHuntJob21 21 Eres un fantástico tesoro Disfrútalo ¿Yo qué pasa aquí hermano? Mira hombre mono Estás pulando ¿No? Ahí empudando Haciendo el gamberro Dale que te pegue Pues muy mal hecho Hombre, muy mal hecho ¿Tiene algún teléfono Al que pueda llamar Para pedir Alguna referencia? ¿Papilla? No, 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 no